El Servicio Jesuita a Refugiados llegó a Colombia hace aproximadamente 25 años. Su misión fue ayudar a la comunidad víctima del desplazamiento forzado. En medio de sus labores, la Organización Internacional se dio cuenta de la masiva migración venezolana hacia países de América Latina, especialmente hacia territorio colombiano. La situación migratoria condujo a la Organización a expandir sus ejes de acción y comenzar a trabajar con comunidades migrantes y de acogida. Su misión ahora es más grande y responde a la necesidad del encuentro constante, el reconocimiento, la conversación y la comprensión de lo grandes que pueden llegar a ser estas poblaciones cuando trabajan juntas. Además, a partir de diferentes estrategias y acciones, El Servicio Jesuita a Refugiados trabaja por acompañar a estas poblaciones en la defensa de sus derechos y generar procesos de reconstrucción de proyectos de vida en el ámbito individual, familiar, social e institucional, cumpliendo con el objetivo de tejer en las comunidades procesos a largo plazo. Buscamos siempre como eso, necesidades comunes en las comunidades donde podamos converger, donde podamos unirnos, generar esas conversaciones que en la naturalidad no se han dado por esos imaginarios o esos prejuicios que tenemos, pero que en esa posibilidad nos reconocemos y vemos cómo el otro no es tan distinto como creemos ni es como nos lo imaginábamos. Entonces buscamos que allí la comunidad se pueda interactuar y además comprenda la potencialidad que tienen cuando trabajamos juntos. Los dos fenómenos, tanto el migratorio como el de población víctima de desplazamiento forzado, en muchas cosas se parecen, en muchas cosas coinciden y uno puede leerlos de manera muy parecida, pero luego también toda esta diferenciación cultural que se vive mucho más fuerte saliendo de un país y entrando a otro digamos, trastoca allí una serie de elementos a nivel psicológico, a nivel emocional que a veces no dimensionamos. O sea, nosotros hemos hecho ejercicios también para los funcionarios públicos de conversar sobre este tema de migración porque yo siento que a todo nivel hay un desconocimiento muy amplio de lo que la migración nos significa. Entonces a veces también los funcionarios lo ven como un problema y no como una oportunidad ni como una población a la que hay que acompañar de una manera distinta y especial. Cada uno de nosotros en la historia de su vida y en sus ancestros tiene migrantes. O sea, yo creo que hay que entender y que lo que está en el centro es que no perdamos nuestra humanidad, que entendamos que todos y todas somos seres humanos independientemente de nuestra nacionalidad. Gracias por ver el video.